Hay un jardín grande, hay un jardín grande, caminas, 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 caminas a la torre interna. Las rosas blancas. Lavanda. Si la conocían, ¿no? Si, yo tenía de estas, yo tenía en la casa. Mira los pinos. Ahora es la época de estas rosas blancas que salen por todo lado. Pero mira, por todos lados, lavanda. Tengo la luz. 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 Allá está el museo de aviación. Tengo la luz. Pero ese ya no está dentro del parque. Está afuera. Museo de cuál es el? De aviación. De aviación. ¿Ya? Mira, para andar en bici, en bicicleta, está bueno, ¿no? No, aquí, mira. Una vez con un amigo pasamos de noche. ¿Sí? Aquí en el que oscuro. Ah, aquí hay de dar miedo en la noche. Sí. No, pero nosotros veníamos de un carrete, así que... Habíamos ido al planetario. Ah, ya. El planetario es de la... Sí. De la... Usax, de la Universidad de Santiago. De Chile. Y... Ahí habían eventos de pinflue. Ajá, sí. Hacían videos, entonces... ¿Qué pasaron videos? Sí. Y después de ahí te daban el carrete. Entonces, cuando entra al planetario, empieza a dar vueltas, todo el cuento. Y ahí, si nosotros llevábamos cervezas... Y un día no pudimos entrar. Sí. Y... Y... Bueno, ese amigo yo ya no lo veo hace años. Ya le decían, el Tommy se llamaba Víctor. Sí. Y... Pasaron por acá. La Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Chile. La Facultad de Medicina Occidente. Ajá. Por acá tendría que... ...vamos a llegar al... ...Museo de Desenolos. Sí. ¿Y este parque siempre está abierto todos los días? Sí. Todos los días. Y jamás se ha echado a perder. Los fines de semana me imagino que se llenan por las familias que vienen acá. Claro. Para descansar un poco. Este es uno de los pocos pulmones verdes que van quedando. En Santiago. Sí. Es de estas áreas verdes que... ...son muy buenas esas. Para venir a... ...con la familia... ...a pasarlo tarde. Yo me imagino que este era un lugar típico a principio de siglo para venir a caminar, a conversar, las paredes, lo que me volvía. Muchos años, el parque este era para la reunión de las altas cosas sociales. La historia, antes era Chuchunco, se llamaba Chuchunco. Chuchunco era como lo último de Santiago, era como lo más lejos. Porque Santiago antes llegaba hasta ahí la raza, cuando estaba todo al lado, pero ahí ya está más adelante, ya era otra cosa. ¿Dónde estarás, copetes? ¿Dónde estarás, copetes? ¿Dónde estarás, copetes? ¡Dónde estarás, copetes, por favor! ¡Aún no llegan, copetes! ¡Ajá, copetes! ¡Ay, copetes! ¡Ay, copetes! ¿Cómo estás, copetes? ¿Dónde estarás, copetes? ¿Dónde estarás, copetes, 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 copetes? ¡Ah, señor! ¿Qué pasa es que está tan borracho que no puede ni caminar? ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es lo que me gusta para mí! ¡Trálos, inmediatamente para acá! ¡Sí, señor! ¡Me tengo que lanzar porque es muy pesado! ¡Entonces a la cuenta de tres, lo lanzas para acá! ¡A la una! ¡Yo cuento! ¡A la una! ¡Yo cuento! ¡A la cuatro! ¡A las siete! ¡Y a las seis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, copetes! ¡No puede ser! ¡Esto es extraordinario! ¡Me trajiste a un murciégalo! ¡Sí, pues, compadre, para que usted vea! ¡Oye, ¿y se va a fumar? ¡Ah, yo creo que sí! ¡Tiene que ponerle a fumar en el animal! ¡Ja, ja, ja, ja!